Gracias, presidenta. Lo primero, señoría, deje de difundir bulos y deje de difundir transfobia. La amenaza para las mujeres es el machismo, no las personas trans. Lo segundo, el problema que ustedes tienen es que han estado siempre en contra de los derechos feministas y en contra de los derechos de las mujeres. Forman parte de la reacción siempre a esos avances. Y no solo hemos visto una reacción frente a la ley del solo sí es sí. En el año 2008, cuatro años después de la aprobación de la ley que lucha contra la violencia de género, la ministra Viviana Aido pedía públicamente a los jueces que por favor aplicasen la ley para no dejar desprotegidas a las mujeres y darles la adecuada protección del Estado. Siempre ha habido una reacción a los avances feministas y ustedes desgraciadamente forman parte de esa reacción. Sus argumentos contra la ley, solo sí es sí, nunca tuvieron que ver con la rebaja de condenas a agresores sexuales. Ustedes decían que íbamos a mantener relaciones sexuales con un contrato. Silencio, por favor. Sí, 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 todo el rato, como decía la señora Cayetana Álvarez de Toledo, que no se le iba a poder decir guapa a una mujer, que estábamos acabando con la presunción de inocencia de los hombres, que en los juzgados de violencia contra las mujeres se dejaba desprotegidos a los hombres. No querían que tuviesen reproche penal, conductas que para ustedes son la magia del amor, pero que resulta que son violencia contra las mujeres, señoría. Y mire, creo, señorías de la Cámara, que no podemos darle la oportunidad al Partido Popular y a Vox de volver al Código Penal de la Violencia y la Intimidación, a distinguir dos tipos de agresión en función de si hay o no violencia, y penalizar a las víctimas, que son la mayoría, que no consiguen probar esa violencia. Ese Código Penal era un Código Penal de impunidad para los agresores sexuales y que dejaba a las víctimas desprotegidas basando su credibilidad en las heridas y en las marcas que la violencia ejercía sobre su cuerpo. Así que les pido, por favor, que nos sentemos y no nos levantemos de la mesa hasta alcanzar un acuerdo. Que no les demos la oportunidad a los reaccionarios, a los enemigos de los derechos de las mujeres, de volver al Código Penal de la Manada. Que lleguemos a un acuerdo para mantener el consentimiento en el centro y dar una respuesta unitaria el Gobierno y la mayoría feminista de esta Cámara a la preocupación social y a la preocupación de las... Silencio, por favor. ...de las decisiones judiciales de rebajas de temas. Gracias.